El hombre que asesinó a su expareja y al hijo de ésta de 12 años el pasado 2 de mayo ha sido detenido por dos agentes fuera de servicio. A unos 13 kilómetros de la calle de Alcobendas, donde tuvieron lugar los hechos, los policías reconocieron a Munit Ayad, buscado por estos asesinatos. Estaba sentado en un banco de un parque del distrito madrileño de Tetuán, como explica Alberto. Nos levantó sospechas porque ya teníamos conocimiento de los hechos y al haber trabajado en el distrito de Tetuán queríamos que lo recordábamos, que habíamos tenido alguna intervención con él y nos sonaba la cara de algo. Munit Ayad contaba con antecedentes por robo con violencia y homicidio en grado de tentativa, aunque no por maltrato. Después de comprobar que se trataba del presunto homicida, se acercaron a él y se identificaron con su placa. El hombre fue detenido sin que opusiera resistencia. Para Lorena, saber que el presunto autor de las dos muertes ya no está en la calle es el verdadero motivo de satisfacción. Hombre, pues contento porque ya no está en la calle esta persona. Ya un mes fugado, pues contento, muy contenta. Alberto y Lorena llevan una década en el cuerpo y no es la primera vez que detienen a un presunto asesino, aunque nunca antes lo habían hecho estando fuera de servicio.